La Unión Europea ya tiene su nuevo representante en Nicaragua. Se trata de Francisco Javier San Domingo, quien entregó su carta credencial al presidente Daniel Ortega. Nuestros saludos en nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua. Durante este encuentro conversaron de diferentes temas. Uno de ellos, la entrada en vigencia del tratado comercial entre el viejo continente y Nicaragua. Yo creo que la auténtica novedad es la parte comercial del acuerdo porque me parece que va a establecer un modelo de relación distinta entre la Unión y los países, los Estados miembros y Nicaragua y América Central, en primer lugar. En segundo lugar, creemos que la propia dinámica del acuerdo va a servir de catalizador de una profundización del proceso de integración en Centroamérica. Lo más importante es que nuestros países, para ser libres, podamos romper la dependencia de las donaciones. No podemos ser países que estén dependiendo de donaciones. Un país que depende de donaciones, nunca por ser libre. En la medida que se movilicen el comercio, como se está movilizando el comercio entre Nicaragua y los países latinoamericanos. El primer mercado, y todas las Américas, pues el primer mercado nuestro, Estados Unidos. El segundo mercado nuestro, Venezuela. Bueno, y tenemos mercados también que se abren hacia Europa, hacia Japón, ya más pequeños. En la medida que logremos movilizar más el comercio, darle más valor a nuestros productos, agregarle más valor a nuestros productos, entonces indiscutiblemente que vamos a dejar de ser dependientes de donaciones. Bienvenidos, hermanos. Honduras es otro de los países que presentó a su nuevo embajador, Ledein Orlando Torres. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que sabremos honrar a mi país, Honduras, a su pueblo, a su gobierno, al presidente Porfirio Lobo Sosa, que nos han encomendado fortalecer las relaciones entre nuestros dos países. Panamá también tiene a su nueva embajadora en Managua, Gabriela Arochemena, quien al entregar sus cartas credenciales manifestó su deseo de trabajar de la mano para continuar estableciendo lazos de amistad entre ambas naciones. Durante mi misión diplomática tengo el buen propósito de impulsar el Tratado de Libre Comercio ya firmado y puesto en vigencia desde el 1 de enero del año 2010 a beneficio de ambos países, con el deseo de mantener y afianzar las relaciones ya existentes, tanto comerciales como culturales y de amistad. Agradeciendo la presente convocatoria de su expresar a todos ustedes y al pueblo nicaragüense los mayores éxitos de sus funciones, reafirmando nuestros lazos de amistad para que estos se fortalezcan a través del tiempo entre nuestras queridas naciones cada día más para bien de todos. Los nuevos embajadores de Honduras y Panamá coincidieron que la presencia de estas naciones fortalece el proceso de integración centroamericana. Héctor Rosales, Lo que se vive.